Hay algunos casos de que están vacías y productos que no conocías, también en las tiendas. Para ver qué es lo que está sucediendo, conversamos con Manuela Reyes, vicepresidente de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos de Mida. Saludos. Bueno, el COVID ha provocado escasez de algunos productos en Puerto Rico. Sí, definitivamente. Desde que el tren no comenzó, hemos visto un incremento en la demanda mundial, global, de diferentes productos, aparte de que ha habido interrupciones, como todos han visto, por ejemplo, en el caso de las fábricas de carne en los Estados Unidos. Y todo eso nos afecta. Puerto Rico importa la inmensa mayoría de lo que consume en los Estados Unidos, pero esto es una situación global. El lado positivo, y que es lo que siempre hemos estado resaltando en todo momento, es que en el supermercado tenemos productos sustitutos. Y con eso es que hemos estado balanceando el asunto. Si no hay pan, va a haber galletas. Si no hay limones, pues vamos a tener China. O sea, hay suficiente variedad como para, de alguna forma, evitar que haya una escasez o que los consumidores no consigan poder alimentarse. Entonces, en lo que respecta a esta teoría de que es que la mercancía está detenida en los puertos y que tienen que pasar unas inspecciones, que es también por el inventario, todas estas teorías quedan a un lado y la realidad es que simplemente esta escasez es provocada por el COVID. Bueno, estamos hablando de miles de productos y esto varía de semana en semana. Así que hay diferentes factores. El principal es ese incremento en la demanda del COVID, que a su vez también está provocando limitaciones en la transportación, limitaciones en las fábricas, limitaciones de todo tipo, del gobierno cerrado. Y si hay productos que dependen de una inspección, por ejemplo, en el caso de productos que vengan internacionales, y no está el inspector o el inspector no está trabajando, pues eso puede, de alguna forma, atrasarlo. Así que hay muchos factores, pero el principal es ese incremento en la demanda del COVID y las interrupciones que ha provocado el asunto del COVID. Ahora, tenemos las circunstancias en el caso de Puerto Rico que estamos tratando de subir inventario en preparación para la época de la cana. Y eso también es un reto hacer ese intento de incrementar inventario al mismo tiempo que estamos teniendo estas dificultades con el COVID. Bueno, sin duda debe ser una situación muy detrás. Y le pregunto, ¿cuánto tiempo debe extenderse? Porque no todos los lugares tienen la misma situación que Estados Unidos con respecto al COVID. Aunque sabemos que Puerto Rico, obviamente, importa la mayoría de Estados Unidos. Sí, ¿cuánto va a depender de cuánto dura la situación del COVID? Y va a variar esto de semana en semana. Yo lo que diría, y un poco aprovechando la oportunidad para trabajar con el tema de la época de huracán, es que las personas vayan haciendo su inventario en su hogar, que se recomienda ya desde María, que por lo menos tengan 10 días de abasto, que no esperen a un anuncio de huracán, que lo vayan haciendo poco a poco para evitar problemas a través de la cadena. Así que hacemos esa exhortación. Y estos retos van a continuar, o por lo menos por el futuro cercano, están buscando alternativas y tenemos productos sustitutos. Y por eso es que, como tú ya mencionabas al principio, va a haber marcas distintas, va a haber sabores distintos, va a haber tamaños distintos de productos, porque estamos todo el tiempo buscando cómo suplir esa demanda del consumidor sin tener necesariamente el producto típico que están acostumbrados. Le pregunto, por último, ¿qué recomendaciones haría para detener esta ola de aumento en los contagios en Puerto Rico, que no se vaya a afectar la economía más de lo que está? Bueno, todos tenemos que cooperar, se deben evitar las concentraciones masivas, las reuniones de muchas personas, hay actividades sociales que todos podemos evitar. Y ciertamente, pues, ponernos mascarillas, limpiarnos las manos, lavarnos las manos. En el caso de los supermercados, nosotros desde el principio estamos recomendando que vaya solamente una persona por familia, si se siente mal, no vaya al supermercado, que mantenga su distancia, que pague con métodos de alguna forma electrónicos o con tarjetas para evitar el intercambio de monedas y de dinero con los cajeros. Hay muchas medidas que podemos tomar, siendo quizás la principal de usar mascarilla en todo momento. ¿El manejo entiende que los supermercados han sido adecuados y con eso me despido? Bueno, nosotros, la evidencia está ahí, hemos evitado, a pesar de que hemos estado abiertos a través de toda la crisis, no hemos sido un foco de problema, ahora no vivimos en una burbuja. Nuestros empleados salen, así que si hay contagios masivos afuera, pues van a llegar al supermercado. La diferencia es que el supermercado no puede cerrar. Nosotros somos infraestructura crítica, tenemos que estar abiertos, necesitamos ayuda del público, pero también del gobierno, para asegurarnos que tenemos prioridad en casos, cuando vengan los casos, para hacer la prueba a nuestros empleados y poder entonces seguir operando o agregir operaciones lo antes posible para evitar el problema, sobre todo cuando se añade al COVID la circunstancia de la sequía ahora y de la época duracana. Muchísimas gracias por estar disponible para Televista y sobre todo para orientar a nuestros televidentes. Fíjense que dijo tener inventario en su casa de por lo menos 10 días en todo momento.